La historia de las copas del mundo se puede contar como un antes y después de México 1970. El colorido, el fútbol como espectáculo y la calidez de los mexicanos le dio un toque de vida a la competición, que hasta ese momento no era tan explotada comercial ni emocionalmente como lo ha sido en los últimos 50 años. La selección mexicana también dio un paso hacia adelante, superando por primera vez la fase de grupos y llegando a cuartos de final. No obstante, el camino para alcanzar ese punto estuvo lleno de baches, bajo nivel de juego, problemas disciplinarios y una larga lista que ya repasamos en el episodio anterior. Pocos meses después de que se concretara la eliminación contra Italia en Toluca, el máximo líder del fútbol mexicano, agotado de los problemas, presentó su obligatoria renuncia y con su partida comenzó un camino de pesadilla para nuestro deporte. Un sueño espantoso que duró casi 16 años y que solo otra copa en casa nos pudo medianamente rescatar. Alemania 1974 fue la primera vez en 36 años que México se ausentaba de la máxima fiesta del urbe, lo que fue el primer paso del desastre y la confirmación de que el apodo de ratones verdes no estaba tan alejado de la realidad. Tres mundiales se celebraron de 1930 a 1938 y todo estaba listo para repetir en 1942, pero Adolf Hitler tenía otros planes. La cruenta Segunda Guerra Mundial detuvo el fútbol por dos ediciones y no regresó sino hasta 1950. Si deseas conocer qué sucedió y qué hubiera pasado en el 42 y en el 46, te dejo en la descripción el link con nuestra lista de reproducción de esta serie, mi favorita. Al final del conflicto bélico Europa terminó hecha ruinas y Alemania dividida en dos, federal y democrática. El costo de las acciones nazis fue largo y duradero para el pueblo alemán que sufrió las consecuencias por muchas décadas. Gran parte de los germanos que vivieron la guerra y los que nacieron después estaban en total desacuerdo con las ideas del gobierno supremacista, por lo que buscaban limpiar su nombre ante los ojos del mundo y resarcir los errores del pasado. Fue por ello que Alemania del Oeste presentó su candidatura para ser anfitriona del Mundial del 74 o del 82. En ambas opciones competían con España, por lo que decidieron llegar a un acuerdo de apoyo mutuo y no se obstaculizaron. El 6 de julio de 1966 se celebró un nuevo congreso en la FIFA para elegir las sedes de los próximos tres Mundiales. Aquel día las votaciones no fueron necesarias, pues el arreglo pactado permitió que Alemania se quedara con la edición del 74 y España con la de 1982. Argentina, que tenía un largo historial de candidaturas fallidas, por fin se quedó con una, la de 1978, gracias a que México se retiró por ya tener en sus manos la de 1970. Como ya repasamos, Brasil consiguió ganar dicho torneo, que fue su tercera estrella, por lo que la Copa Jules Rimet se quedó en sus manos para siempre, como se había acordado desde mucho atrás. Fue por eso que la FIFA realizó un concurso para elegir el nuevo trofeo que le sería entregado al campeón. 53 diseños distintos fueron enviados a la FIFA por artistas de 7 países, pero solo uno llegó para quedarse. El italiano Silvio Gazzaniga esculpió una obra de arte, 36.8 centímetros de altura, 5 kilogramos de oro sólido de 18 quilates y dos anillos de malaquita semipreciosa son las características del cetro con dos figuras humanas sosteniendo un balón en forma de planeta tierra. Podría cotizarse en un precio de unos 150 mil euros, pero su verdadero valor es incalculable, luego de la historia que se ha contado gracias a ella. Por cierto que solo los campeones y los jefes de estado tienen permitido tocarla. Los nuevos estatutos de la FIFA prohíben que alguna selección se la quede a perpetuidad, por lo que el monarca solo puede tocarla durante la ceremonia de premiación. Una vez terminado los festejos, es de vuelta a Italia para darle un retoque y grabar el nombre del nuevo campeón en la base. Hasta la premiación del Mundial de Brasil 2014, el estado se escribía en el idioma de triunfador, de arriba hacia abajo, lo que hacía suponer que cuando no hubiera más espacio, el máximo organismo decidiría crear un nuevo trofeo. No obstante, para colocar el nombre de Alemania se decidió rediseñar la base, rodeando desde afuera y hacia el centro. ¿Quién sabe si algún día se renueve o este se quede para siempre? 99 equipos participaron de las eliminatorias para calificarse al campeonato. Habría 16 competidores, pero Brasil y Alemania Federal tenían asegurado su boleto, por lo que solo se repartieron 14 puestos. Como casi siempre, Europa se quedó con 8 directos y un repechaje, que se jugó contra Connebol. En el grupo 1, Suecia y Austria empataron en puntos y diferencia de goles, jugando un partido de desempate en Helsingirchen, ganándolos de amarillo y azul. El otro empate en el liderazgo se dio en el sector 7, con solo 3 contendientes. Grecia no fue rival para Yugoslavia ni España, naciones que apostaron la vida a un solo juego. En Frankfurt la suerte fue para los yugoslavos, que vencieron a los ibéricos con un gol de Josip Katarinsky, uno de los mejores futbolistas bosnios de todos los tiempos. España se quedaba por segunda ocasión consecutiva sin mundial, algo lamentable si se considera el poderío de su liga en Europa. El resto de los clasificados fueron Italia, Países Bajos, Polonia, Bulgaria, Escocia y Alemania Democrática, pues a pesar de que el torneo se jugó en sus tierras, la división política impuesta por los aliados luego de la guerra los convirtió en extranjeros de su propio país. Mención especial para Jan Tomaseski, portero de la selección polaca que tuvo una actuación fenomenal en su partido contra Inglaterra, que por más que lo intentó, no pudo vencer al que ese día usó guantes de pintor. Los ingleses solo tenían que ganarle a los de rojo para avanzar al mundial de Alemania, pero Tomaseski no se las iba a dejar fácil, y a pesar de que el equipo de la Rosa alcanzó a igualar a unos, el guardamete entregó la mejor actuación de su carrera esa noche en Wembley, eliminando a la campeona del 66. La Unión Soviética superó a Francia e Irlanda, pero para seguir avanzando primero tenía que jugarse el repechaje intercontinental. Los sudamericanos contaban con dos y media plazas a repartirse entre ocho países, ya que Venezuela estaba inhabilitada por la FIFA gracias a problemáticas entre su liga y federación. En el primer apartado de tres, Uruguay superó a Ecuador y Colombia por una diferencia de tres goles. Los colombianos visitaron y ganaron en Montevideo, pero la paliza de 4 por 0 de la Celeste en su último juego sobre los ecuatorianos les valió la calificación. Argentina no encontró rival con Paraguay ni Bolivia, que se entregaron al albiceleste y se quedaron con las ganas de un pedazo de pastel. Venezuela iba a acompañar a Chile y Perú, que terminaron jugando dos partidos únicamente, a ida y vuelta. En ambos el marcador fue 2-0 a favor del local, por lo que igualados en todos se volvieron a encontrar en el estadio centenario de la capital uruguaya. Aquel día Perú abrió el marcador con la anotación de Héctor Bailetti, pero el chamaco Valdés y Rogelio Farías le dieron la vuelta, eliminando la gran sorpresa del mundial anterior. Chile ganaba el derecho a jugar el repechaje, que se disputaría contra la URSS, también a visita recíproca, aunque eso iba a ser absolutamente desastroso. El 11 de septiembre de 1973 estalló un golpe de estado orquestado por Augusto Pinochet, que derrocó el gobierno de Salvador Allende. En ese periodo se cometieron grandes atrocidades, e incluso el Estadio Nacional de Santiago fue ocupado como un centro de detención y torturas. La Unión Soviética condenó la militarización de Chile y anunció que ellos no viajarían a un país con su democracia vulnerada. Pinochet quiso responder con la misma moneda, pero terminó cediendo al viaje de su selección, que voló a Moscú para jugar el partido de ida. Los futbolistas de la URSS tenían la orden de vencer por tres goles o más, ya que sabían que la vuelta estaba perdida. El cotejo no fue transmitido ni por radio ni por televisión. Nadie pudo atestiguar el empate a ceros entre chilenos y soviéticos en el llamado partido prohibido. La FIFA ignoró absolutamente el pedido de la Unión, que exigía pagar la visita en una sede neutral, lo que provocó el retiro del país más grande del mundo. En el Nacional de Santiago se presentaron algunos miles de aficionados, que observaron atentos el bautizado partido fantasma, pues la roja no tuvo rival sobre el césped, y a pesar de ello metieron un gol simbólico, calificando así a la Copa del Mundo de 1974. África, que para entonces ya tenía 24 países confederados, solo obtuvo un ticket para el avión hacia Alemania. Como siempre su eliminatoria fue larguísima. Se dividió en cuatro rondas. La primera y segunda fue a enfrentamientos directos hasta reducir a seis competidores, que se volvieron a disputar el pase en choques de dos partidos. Finalmente quedaron en pie Marruecos, Zambia y Zaire, país conocido hoy como la República Democrática del Congo. Los aireños venían de ganar la Copa Africana de Naciones de 1968, y no tuvieron inconvenientes para acribillar a sus rivales, convirtiéndose en el primer país subsahariano en calificarse a un mundial, y lo celebraron ganando el Torneo Continental de 1974, disputado meses antes de ir a Alemania, por lo que se esperaba una buena participación de su parte. Asia y Oceanía volvieron a compartir sus remotas opciones de lucirse ante los mejores exponentes del fútbol. Ellos se dividieron en dos zonas. En la A hubo dos grupos, y los dos primeros lugares jugaron semifinales. Israel derrotó por la mínima a Japón, y Corea del Sur venció 3 a 1 a Hong Kong, que todavía era una colonia en el Reino Unido. La final también la ganaron los coreanos, esperando rival de la zona B. Igualmente ahí se utilizó el formato de dos pelotones, pero solo los líderes siguieron adelante. La final se jugó a ida y vuelta. Australia lo ganó 3 a 0 en Sidney, mientras que Irán venció 2 a 0 en Teherán. Fue por eso que australianos y coreanos del sur se vieron de frente para elegir al representante de las dos confederaciones. En la ciudad más grande de Australia, el marcador fue de 0 a 0. En Seúl sí hubo goles, 2 por cada contendiente, lo que el empate global obligó a un tercer juego definitivo. Ese fue hospedado en el Government Stadium de Hong Kong. Jimmy McKay, fallecido de un paro cardíaco en 1998, fue el autor de uno de los mejores y más importantes goles de la historia de los socceroos, pegándole con poderío y colocación. Con ello Australia llegaba por primera vez a una Copa del Mundo, lo mismo que Ozanía, que enviaría por fin a un representante. Y así llegamos a nuestra querida CONCACAF, a la que dejé al último para darme un respiro, pues incluso escribir estas líneas me avergüenzan y me ponen de malas. Regresaremos un poco en el tiempo para tratar de entender qué carajo sucedió luego del Mundial de 1970. Tras la debacle que significó la Copa para México en términos deportivos, Guillermo Cañeo de la Bárcena se pudo mantener algunos meses en su cargo. Mientras se desarrollaba el infame Torneo de Liga México 70, se llevó a cabo la convención de presidentes de la rama de fútbol profesional de primera división en Jurica, Querétaro. El Juricaso, como se le conocería después, en esa reunión del 7 de septiembre se tomaron muchas decisiones. Entre las más importantes fue la inclusión de todos los jugadores al Seguro Social, con lo que se les consideraba como empleados con todos los derechos y obligaciones de ley. Esto se suponía que existía desde la temporada 1942-43, aunque al parecer el disque profesionalismo siempre fue una broma. Considerando esa piltrafa, ¿no deberíamos medir con el mismo valor todos aquellos campeonatos conseguidos en los primeros 40 años de nuestro fútbol organizado? ¿De 1902 a 1942? Ahí te la dejo votando, para que me respondas en los comentarios. Pero no fue todo. Los acuerdos de Jurica reconfirmaron el llamado Pacto de Caballeros, acuerdo no escrito entre todos los dueños de los equipos, que impedía que los futbolistas se contrataran en cualquier club a placer. A pesar de ser ilegal, todo tenía que ser con su aprobación, y si alguien se atrevía a pelear, quedaba vetado. No olvidar que esto ocurrió en 1970, y continuó hasta el 2018, cuando el gobierno por fin se atrevió a intervenir. La pelea jurídica se alargó hasta septiembre de 2021, cuando la COFE se multó a la federación y todos sus miembros, que prometieron erradicar una de las enfermedades más longevas de nuestro fútbol. Solo ellos saben si lo están aplicando en la práctica. Otro de los temas tratados en la reunión fue la creación de las liguillas, que extenderían un poco las emociones y atraerían más público a las tribunas, generando ingresos superiores, pero también provocó que los equipos se confiaran durante la temporada regular, aprendiendo que podían llegar a la última ronda con esfuerzo en ciertos momentos del campeonato, y no en todas las semanas. Esta propuesta nació del Deportivo Toluca, por cierto. Las conclusiones enumeradas del juricaso también dejaban leer entre líneas que los presidentes de primera y segunda división se unirían en una sola fuerza, dejando de lado a la Femex Foot, presidida por Cañedo White. El emperador Guillermo se quedaba sin municiones, declarando dos días más tarde que todas las decisiones tendían que pasar por su departamento antes de ser aprobadas, aunque se terminó rindiendo y anunció que entre más rápido pudiera irse de la presidencia, mejor. Viajó a Rio de Janeiro junto a la selección, que iniciaba el nuevo ciclo mundialista visitando al campeón Brasil. Curiosamente, el partido en el Maracaná recibió muchísima atención de la prensa, y fue todo un acontecimiento internacional. No hubo sorpresa. A pesar de dar un buen juego, los mexicanos lo perdieron dos goles a uno. Rivelino y Tostão hicieron su trabajo al 14 y al 55. Horacio López Salgado anotó el de la honra a solo un minuto del final. Ese partido fue el último que dirigió el güero Raúl Cárdenas, que le dejó las estafetas a auxiliar Javier de la Torre. Al volver Cañedo, cumplió su promesa y presentó la renuncia, a la que había sido orillado por el Julicaso, que era prácticamente un golpe de estado para tomar el poder del fútbol mexicano. El sucesor fue José Luis Pérez Noriega, aunque como ha sido costumbre en la política de este país, no fue más que un títere de los dueños de los clubes. Incluso encontramos esta fotografía reveladora, que muestra a Cañedo y a Noriega estrechándose frente a las cámaras. Algo así como el famoso abrazo de acatempan entre Iturbide y Guerrero, allá por 1821. Así cerraba la era de más crecimiento de nuestro fútbol. Guillermo Cañedo no era perfecto y tenía mañas de la vieja usanza, como las que hemos platicado en episodios anteriores. No obstante, su gestión provocó la época dorada del balompié nacional y su partida dejó el poder en muchas manos, que no tenían la más remota idea de cómo organizar este deporte. Y se tardaron unos 13 años en encontrar un camino más o menos despejado. Las locuras comenzaron desde antes de la Copa del Mundo, cuando los directivos improvisaron gacho con el torneo México 70. Ya hablábamos en el capítulo anterior sobre el pésimo nivel de juego y las bajísimas entradas a estadios. Más o menos se pudo rescatar luego del Mundial, gracias a que los seleccionados volvieron a sus clubes, pero por poco y no se termina. Al final el campeón fue Cruz Azul, al superar por dos puntos a las chivas en la segunda tabla general. Ese fue el primero de la década para los cementeros, que dominarían a placer nuestro fútbol setentero. Ya con la implementación de las liguillas se empezaron a vivir las emociones de la ronda final. En el grupo 1 el América fue absoluto dominador, aprovechando que en sus filas tenían al campeón de goleo individual, Enrique Borja. El grupo 2 fue para el Toluca de Nacho Trelles, que tendría que enfrentar en la final a los cremas. La ida en la bombonera finalizó con empate a ceros, pero la vuelta fue una exhibición del poderío americanista, comandado por el maestro Carlos Reynoso. América conseguía apenas su segundo título de liga. Y aunque tardarían a explotar como un grande de nuestro fútbol, los 70 también fueron los cimientos de lo que conocemos hoy en día. El año siguiente también fue muy bueno para los millonetas, que se volvieron a calificar a la liguilla. No obstante, esta temporada contó con fase semifinal, por lo que avanzaron también Cruz Azul, Monterrey y Guadalajara. Las chivas volvieron a perder con su nuevo némesis y Rayados obligó un tercer partido de desempate, que se resolvió con un doblete de Reynoso y otro más Sergio Ceballos. La final se jugó a un solo partido el 9 de julio de 1972. Esa tarde nació el clásico joven, con una verdadera paliza de la máquina sobre la América. Héctor Pulido, Cesario Victorino y Octavio Muziño en dos ocasiones colocaron sus nombres en el marcador final de 4 goles a 1. Por cierto que Borja hizo un golazo de cabeza, pero absolutamente de nada sirvió. Cruz Azul conseguía entonces su tercera estrella, pero claro que no se iba a quedar ahí. Ya con un Miguel Marín consolidado como el mejor guardameta de todo México, los dirigidos por Raúl Cárdenas volvieron a comerse crudo a la liga. En semifinales superaron al Atlas con global de 4 a 2 y en la gran final se encontraron con León. 1 a 1 y 0 a 0 fueron los resultados de la ida y la vuelta, por lo que el juego del desempate se disputó en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla. Esa tarde el Superman Marín volvió a dar una exhibición redondeada con el gol del Calimán Guzmán y el autogol de Jorge Davina. Un bicampeonato glorioso, aunque no parecía suficiente para un equipo de época. Importante resaltar que el gran delantero mexicano, Enrique Borja, concretaba en la 72-73 su tricampeonato de goleo, un hito que solo había conseguido a Dalberto el Dumbo López y que después de Borja solo repitieron el monstruoso Caviño y Carlos Hermosillo en torneos largos. El quinto campeonato entre mundiales, algo inédito para nuestro fútbol, fue otorgado también a Cruz Azul. En esta ocasión la final fue contra el Atlético Español. Ese club se fundó en 1971, luego de la venta del Necaxa, que estaba metido en problemas legales con el jugador Carlos Albert. El que después se convirtiera en periodista vio truncada su carrera como deportista al entrar en una fuerte batalla legal con su club, pues exigía un aumento de sueldo y mejoras en sus condiciones laborales. Pero como al futbolista siempre se le ha visto como un peón, fue sometido a una campaña de ostracismo por parte de los dueños del balón y se acabó retirando. Las ideas sindicalistas venían de tiempo atrás con el Tigre Sepúlveda y compañía. Pero fue Carlos, acompañado por Antonio Mota y Francisco Linares, uno de los pocos que plantaron cara. Y así terminó su sueño de brillar en campeonatos internacionales. Albert Llorente es uno de los más férreos defensores del deportista y uno de los más dolidos por el mote de ratones verdes. No puedes hablar así de la tonta Carvajal. No puedes ser tan despetuoso del fútbol mexicano. Enrique, por favor. ¿Quién le puso a ratones verdes? No fui yo, ¿eh? No, pero lo estás utilizando. Pero lo estás utilizando. Lo estás utilizando. Y no lo usaron en medio durante 25, 30 años. Pues todos los que lo usaron son unos pendejos, incluyendo tú en este momento. Retornando a la cancha, Atlético Español hizo lo necesario para ganar el primer partido de la final por 2-1. No obstante, la máquina era una verdadera aplanadora y sobre la cancha del estadio azteca destrozó a su rival con goles de López Salgado, Fernando Bustos y un jovencito Ignacio Flores, idolazo del club cementero. Relatar la historia de los clubes suena muy bien con tanta distancia temporal, pero verdaderamente el ciclo mundialista fue terrible y el origen de los aterradores problemas que nos siguen embriagando en nuestros días. Al inicio de este último campeonato se generaron más problemas entre equipos y federación. Para la fecha 1, varios de ellos, muy inconformes, decidieron no presentarse a jugar, así no más. Esto en apoyo de Guillermo Cañedo, presidente de la América, que había sido tachado como non-grato por el nuevo líder de la federación, al que ya se le había olvidado eso del abrazo. El ambiente entró en tensión inmediatamente y se amenazó con una separación de poderes, además de castigos potentes para los rebeldes, incluyendo el descenso o desafiliación. Pero si a ti te sorprende que en 2022 los directivos no tomen decisiones fuertes e importantes, no deberá generar impresión saber que en 1973 pasó exactamente lo mismo. Después de unas cuantas charlas y política deportiva, todo regresó a la corrupta normalidad y por supuesto que nadie fue sancionado. Un clásico. Todas estas barbaridades administrativas a nivel de liga pegaron fuertemente en la selección nacional, que en este periodo de cuatro años jamás halló algo cercano a la estabilidad, ni mucho menos un nivel futbolístico que se pudiera aplaudir. Si disfrutas de nuestros videos, si eres un apasionado del fútbol mexicano y de sus más grandes leyendas, te invito a suscribirte y activar las notificaciones del canal. Todas las semanas publicamos de dos a cuatro videos con las mejores historias del pasado, presente y futuro de nuestro balompié. La primera aventura de interés fue la quinta gira europea del tricolor, que volvería a sufrir gacho por allá. Su primera parada fue Hannover, ya bajo la conducción de Javier de la Torre. Luego de las formalidades y el regalo a los embajadores mexicanos, Alemania nos devoró. El primero fue de Koppel al minuto 5, que Calderón no alcanzó a tocar. Luego Jert Müller hizo lo que quiso dentro del área, para poner el segundo. El bombardero germano fue implacable con otro al cuarto de hora, y aunque el cuate por ahí tuvo una buena tajada, el tiro libre del capitán Netzer concretó la goleada. Aunque México medio que se quiso acercar, la falta de técnica y la nura idea de ataque les impidió progresar. Del quinto gol no hay video, pero de esta fotografía podemos sacar las conclusiones de cómo terminó la masacre orquestada por Müller y compañía. Este mexicano y su letrero avisaban que se verían en el mundial, pero fue más mufa que premonición. Viajaron entonces a la ciudad de Casablanca, donde se rodará aquella famosa película para jugar contra el equipo local. Marruecos tuvo una presentación de regular a mala en la Copa Mexicana, por lo que se esperaba al menos un empate en tierras africanas. Desafortunadamente, la situación sobre la cancha no cambió gran cosa. El monito Roberto Rodríguez abrió el marcador para el tri, gracias a un buen pase de estrada al minuto 60. No obstante, los marroquíes respondieron a los 60 segundos con un ataque por derecha que abateó Calderón. El de la remontada fue al 84, cuando Francisco Montes alcanzó a desviar el centro de Boullema. Otra piedrota más para el costal de De la Torre, que nomás no encontraba qué diablos hacer con las piezas que tenía a la mano. Viajaron a Estrasburgo para encontrarse con el Racing Pirro francés, club que jugaba igual de mal que los nuestros, tanto que incluso México pudo ganar con un gol de Enrique Borja, aunque la prensa indicó que la victoria fue de pura chiripa, ya que el nivel no aumentó ni tres pesos. Al otro día del compromiso se anunciaba que Javier de la Torre quedaba fuera del puesto grande y que sería sustituido por un entrenador extranjero. Esto abrió un debate en los medios, preguntándose si en nuestro país existía algún personaje con la calidad suficiente para no necesitar de un fuereño. Esa discusión es eterna, al parecer. Al final nadie entró de cambio por el ingeniero, que se quedó en el cargo hasta el final. Por cierto que el último entrenador extranjero a cargo del tri fue Arpad Fekete. De manera provisional por tres partidos en 1963, el siguiente tardó mucho más y fue Boramilutinovich que llegó en 1983. Contra la otra Alemania, esa que vivía bajo el yugo de la URSS y que pagaba las consecuencias de la Guerra Fría, el cuadro mexicano se vio un poquito mejor. Sobre una cancha negada por la lluvia y con un frío que calaba los huesos, el tricolor abrió el marcador al minuto 51 por conducto de Borja, que aprovechó un error del rival. Sin embargo, las piernas no les alcanzaron. Bermúdez intentó barrerse por su banda, pero Vogel sacó agua del pozo y disparó cruzado, batiendo a la meta de Calderón. Uno a uno que sabía poco, pero al menos era un mínimo avance. Hasta ahí llegó. Contra Yugoslavia en Zadajevo volvieron a ser fusilados en el paredón. Ignacio Matus, otro de esos periodistas que sí hacían un trabajo digno de la profesión, lo resumió perfectamente. Otra vez, como cada ocasión que el rival es superior, las limitaciones del futbolista mexicano se hacen presentes. La verdad, aunque es cuece, tiene que ser antepuesta a cualquier juicio de orden emocional. Es que nuestro fútbol es inferior y punto, declaró. Ah, no les dije el marcador. Los yugoslavos lo ganaron 4 goles a 0. Con el golpazo que significó esa última derrota, el ánimo nacional estaba en el submundo. Tristes todos porque la nueva gira europea se había convertido en caldo de cultivo para las críticas mordaces que llegaban desde casa. Ignacio Calderón, que había atajado en todos los partidos, presentó un cuadro gripal y le avisó a su técnico que no estaba en condiciones de jugar, por lo que Tomás Balcázar, el abuelo del chicharito, le hizo saber a Rafael Puente que era su turno de ponerse los guantes. El Guama es hoy conocido como uno de los analistas más longevos de la televisión mexicana, participando desde 1994 en TV Azteca y desde 2007 en ESPN. Sin embargo, tuvo una carrera como guardameta, haciéndose famoso con el Atlante y luego pasando a la América, donde se terminó retirando por una lesión en la rodilla. En este periodo participó de poco más de 50 encuentros con el combinado nacional, y ese en Génova fue la cúspide de su carrera internacional. En el estadio Luigi Ferrari Smarazzi, absolutamente atascado hasta los edificios que lo rodeaban, la subcampeona del mundo recibía a los mexicanos con ganas de meterles 200 goles. Los vestidos de Ginda buscaban una revancha que solo podía vivir en su imaginación, ya que sobre la cancha sus acciones no correspondieron a lo que soñaron. A diferencia de lo vivido en el Mundial de 70, Italia fue absoluta dominadora del partido, con una saga mexicana que se defendía lo mejor que podía, y basaba mucho de su juego en lo que pudiera tapar el portero puente. Borja hizo un gol, pero se lo anularon por claro fuera de lugar, nada más hizo México en ataque. A pesar de todo, la primera mitad se diluyó entre embestidas de la Azzurra y buenos achiques del Guama, que tenía dominada su área por abajo y por arriba, como en esta descolgada de ropa en donde se aprovechó de la cabeza de un compañero para que la bola no saliera del campo. Desafortunadamente, en la segunda mitad por fin se abrió el marcador a favor de la casa. A pesar de la gran seguridad mostrada por el dorsal 12, no alcanzó a llegar al cabezazo angulado de Boniceña y se quedó pagando. No obstante, 60 segundos después quedó registrada en video una de las mejores atajadas de su vida, cuando Peña desvió y el balón le quedó flotadito a Luigi Riva, que remató potente. Pero Rafa Puente ya estaba frente a él y detuvo con valentía y reflejos felinos. Aunque como a nuestro fútbol no le gusta impulsarse de los momentos de magia, pasaron otros dos minutitos para que la defensa central se volviera a perder en las marcas, y Boniceña no tuvo problemas en confirmar su doblete casi en el mismo lugar. El equipo de De la Torre jugó otra media hora intentando contener a los de Valcarec, consiguiendo dejar el marcador nomás en 2-0. Curiosamente, nuestro entrenador y hasta las crueles crónicas de la época dijeron que este fue el mejor partido de la gira. Nomás con eso nos podemos imaginar cómo estuvieron los otros seis. En la descripción te dejaré un link a nuestro canal de joyitas del fútbol mexicano, para que le eches un ojo al resumen de este encuentro y saques tus propias conclusiones. El último de los compromisos se jugó en Salónica el 30 de septiembre. México cerró su tour con victoria ante Grecia, aunque ese partido es más recordado por la batalla campal, que significaron los 90 minutos. Otra vez Rafael Puente fue el gran protagonista, luciéndose primero bajo los tres postes, atajando hasta en cuatro ocasiones, jugadas que ya estaban casi cantadas. Pero también hizo gala de su conocida reputación como boxeador, cuando recibió una patada artera. Aunque ese día fue más peleador de artes marciales mixtas, pues fue con un codazo que mandó a dormir a Andoniasis, obligándolo a salir en camilla con el pómulo sangrante. Así se acabó la gira, que dejaba algunas pocas notas positivas, pero no daba mucha luz respecto a lo que estaba por venir. El camino continuó con el campeonato de naciones de la CONCACAF, disputado ahora en Trinidad y Tobago. Antes de viajar a las islas, México debió eliminarse con Bermuda para conseguir su boleto de avión. En la ida, que se jugó tan solo tres días después del partido contra Grecia, los visitantes vencieron dos goles a cero con los de Borja y Alfredo Jiménez. En la vuelta en la capital, ya un poco más descansados, los tricolores volvieron a embriagar a su afición con una goleada de 4 por 0. El primer juego contra Haití fue como una premonición de lo que sucedería dos años después. Nadie pudo mover el 0 a 0, que se quedó fijo hasta el pitido final. Por fortuna, el siguiente cotejo contra el anfitrión fue superado relativamente fácil, gracias al del Alacrán Jiménez y al del Monito Rodríguez. El de Cuba no fue tan sencillo como se podría anticipar, ganándole el equipo nacional apenas por un tanto, que fue también de Rodríguez desde el punto de Cal. Los isleños pudieron empatar igualmente desde los 11 pasos al minuto 50, pero el Guamapuente la atajó a Fariña. La tercera victoria del campeonato acercó a México al título de la zona. El rival fue una Costa Rica que aprovechó la oportunidad para coser a patadas a su rival. No obstante, los pupilos de Javier de la Torre, al que por cierto se decía ya le buscaban reemplazo, supieron sobreponerse a la malicia tica. Y el goleador del torneo, Monito Rodríguez, hizo un tanto, casi sin querer, al minuto 73. Pudieron ser dos, solo que 300 segundos más tarde mandó su tiro penal directo al palo. Los dos puntos dejaban el destino en sus manos, ya que solo requerían de una victoria frente a Honduras para asegurar el trofeo. El único momento de alegría en este tenebroso periodo de cuatro años llegó el 4 de diciembre del 71. Esa noche Octavio Musiño brilló con luz propia, abriendo el marcador cerca del descanso. Aunque México volvió a dejar ver sus falencias defensivas en el descuento catracho al 69, alcanzó a evitar el partido de desempate con Haití gracias al doblete del centavo, que llegó luego de un tiro libre cobrado por Medina y un remate preciso del goleador de Cruz Azul. Fue entonces que la quinta edición del campeonato de la CONCACAF se quedó en las manos mexicanas. Importante recordar que era apenas el segundo título de nuestra selección en esta competición. Antes de convertirse en Copa Oro en 1991, se jugaron 10 de estos torneos en distintos países, de los cuales solo ganamos 3. Fue hasta el nuevo formato que se ha disputado mayoritariamente en los Estados Unidos que comenzamos a dominar, por lo que resulta difícil comprender por qué desde siempre nos hemos creído absolutamente superiores a nuestros rivales con cacafquianos. Tristemente, esa idea se quedó implantada en el imaginario colectivo del aficionado desde las primeras eliminatorias mundialistas de los 50 y 60. Pero ya viene siendo hora de que empecemos a reflexionar, porque si no podríamos volver a llevarnos una excepción igualita a la que vivieron nuestros antepasados setenteros. Se decía que con el título de la CONCACAF, México podría quedarse con la sede del próximo campeonato de naciones, que serviría también como el torneo de calificación al Mundial de Alemania. Sin embargo, Joaquín Soria Terrazas, un parásito del balompié mexicano que llegó a declarar que las mujeres no podían jugar al fútbol porque podrían tener importantes desórdenes mentales, se hizo de la presidencia de la confederación. Bajo su mando dictatorial, la CONCACAF aprendió a corromperse a todos niveles, convirtiendo al dirigente en una especie de dios todopoderoso que decidía lo que quería. Fue gracias a esa gigantesca lluvia de influyentismos que el premundial de 1973 terminó jugándose en Haití, y no a visita recíproca como se había acostumbrado hasta entonces. No fue la única vez, ya que pronto México volvería a sufrir en el extranjero. Con esto en la mente se planeó una preparación de encuentros amistosos que resumiré a continuación en este caso no voy a incluir todos, por supuesto, pero sí los más importantes. El primero de ellos se disputó en Guadalajara frente a la selección chilena, que ya se estaba convirtiendo en una rivalidad interesante. México lo ganó con dos goles de Horacio López Salgado, primero disparando con la izquierda y luego lanzándose de palomita para confirmar su doblete. Un buen inicio que podría indicar un camino sedoso, pero que terminaría en uno de roca volcánica todavía ardiente. En el estadio azteca contra Perú fue el gran teófilo Cubillas el cabrero marcador con un bonito gol a balón parado, que no pudo contener Nacho Calderón. Sin embargo, en el segundo tiempo el tri respondió, primero con una tijera de Enrique Borja que estremeció el travesaño, y luego con el gol del centavo Musiño, que saltó con clase para rematar de cabeza y vencer al portero Manuel Uribe. El de la voltereta fue también de cabeza, ahora del cirano de los imposibles, que venció a un Uribe manos de mantequilla, ese arquero al que los peruanos culpan de su eliminación para el Mundial del 74. Varios meses pasaron con partidos relativamente intrascendentes, pues se jugaron ante clubes y algunos de ellos con selecciones alternativas, como en la llamada Copa Ciudad de León, que poco aportó a la preparación. El siguiente juego clase A fue contra Costa Rica en San José. Todo lo hicimos equivocadamente, declaró Javier de la Torre después de la derrota por la mínima, en la que se vivió un concierto de fallas, siendo Borja el ejemplo perfecto de lo mal que andaba el combinado nacional. Poco o nulo avance encontraba un cuadro con hombres muy importantes en la liga mexicana. Cuate Calderón, Calimán Guzmán, Campeón Hernández, Sánchez Galindo, Héctor Pulido, Fernando Bustos, Enrique Borja, Cesario Victorino y el multicitado Musiño. Una alineación que podría sonar de época, pero que solo se quedó en los nombres. Después se vinieron las revanchas de Perú y Chile, ambas en sus respectivas casas. Ante la bicolor fue un partidazo que abrió Borja, que casi casi le robó el gol a Victorino, atravesándose y de media vuelta batiendo a Burella. Juan José Muñante, que ya era un crack, pero seguía jugando en su país, empató las acciones aprovechando las fallas defensivas y batió a un indefenso Rafa Puente. No obstante, los mexicanos supieron retomar la ventaja al instante, gracias al ocho pulmones Pulido, que nomás empujó el buen centro de de la torre. Pero como en esos tiempos nuestro fútbol no andaba para ser regular ni en un mismo día, el peruano Fernández reventó de volea la portería de Puente. También un minuto después, el cierre del marcador estuvo a cargo del mismo Fernández a poco tiempo del pitido final, inutilizando por completo el mal lance del arquero del Atlante. Una semana después, en Santiago, la Roja no supo aprovechar la localía para cobrar los platos rotos. 2-0 lo ganó el cuadro azteca, aunque el lucimiento solo estuvo en el marcador, pues sobre la cancha no se hallaron mejorías de ningún tipo. Y así llegamos a las eliminatorias de nuestra hermosa CONCACAF. La primera ronda constaba de 4 partidos, 2 contra Canadá y 2 contra Estados Unidos, de los que saldría un representante en el premundial de Haití. Curiosamente, los 4 los ganó México. En Canadá los locales jugaron bastante bien, poniendo en aprietos al cuadro mexicano, que apenas si pudo vencer un gol por cero. Fue obra de Juan Manuel Borbolla, uno de esos seleccionados nacionales poco recordados por vivir en los tiempos más oscuros del combinado. En el primero contra Estados Unidos, Fernando Bustos anotó uno de los goles más hermosos de la historia de la selección, jadándola de taquito y rematando de parte externa. Un golazo que debe ser top 5, indudablemente. Es una lástima que este genio del fútbol mexicano se perdiera de jugar un mundial, pues seguramente habría iluminado los ojos del planeta entero. ¡Gol de Bustos! ¡Preciosa jugada! ¡Levantando nuestro besito! El 6 de septiembre de 1972 llegó la victoria número 100 de la selección mexicana, debido a dos grandes anotaciones. Primero fue Cesario Victorino, que le pegó desde su casa y el balón entró de campanita sobre la meta canadiense. El otro fue también de Bustos, que no se cansaba de demostrar su calidad desde cualquier punto del campo. En el último juego, ya con la calificación asegurada, el tricolor venció a los Estados Unidos en Los Ángeles. Esa fue la última victoria contra los gringos como visitante en eliminatorias, antes de comenzar una racha muy apestosa, que se rompió hasta 43 años después de la mano de Juan Cambio Sosorio, el único que supo acabar con la maldición del Dosa Zero en Columbus. Algunos días antes de que se consiguieran estas buenas victorias, se inauguraban los Juegos Olímpicos de Múnich. Alemania cumplía así su primero de dos eventos internacionales, con ganas de mostrar otro rostro al mundo, que lo primero que recordaba era el nazismo. Fue por ello que decidieron evitar lo más posible elementos policiales y militares, pero esta jugada le salió pésima. De manera sorpresiva, México dio una extraordinaria actuación en el fútbol, por lo menos durante la primera fase. Sudán fue el primer escollo, que se superó con un gol de Manuel Manso, debutado ese mismo año. A continuación jugaron ante Birmania, que también perdió por diferencia de 1, conseguido por el joven Leonardo Cuellar. La Unión Soviética demostró su poderío en el fútbol de categorías inferiores con una paliza de 4 a 1, dejando al tricolor olímpico en segundo lugar de su grupo. Todo estaba listo para que se jugara la nueva segunda ronda, muy al estilo de la Copa del Mundo. México compartió con Alemania Federal, Alemania Democrática y Hungría. El 3 de septiembre lograron empatar a unos con los federados, con uno de Hitzfield y otro del extravagante peinado Cuellar. Se esperaba que el día 5 transcurriera con normalidad, pero un evento oscuro en la historia del olimpismo tocó la puerta. Por la mañana, un grupo de terroristas del grupo Septiembre Negro asaltó la desprotegida Villa Olímpica. Ahí secuestraron a 11 miembros del equipo israelí, asesinando a dos y torturando al resto. Mientras esto sucedía, las autoridades decidieron continuar con las actividades para que el terror no ganara, según sus propias palabras. Fue por eso que México pudo jugar y perder 7 a 0 contra Alemania Democrática. Sin embargo, el deporte se detuvo porque las cosas salieron de control. A la Villa Olímpica llegaron miles de mitoteros, incluyendo decenas de cámaras. Mientras la policía local vestía de civil y escalaba las paredes para hacer algún intento de rescate, los terroristas veían todo por la televisión y al mismo tiempo negociaban un helicóptero para escapar. Como la policía alemana no quiso escuchar a los expertos en estas líneas, terminaron accediendo al aparato, pensando que lograrían emboscar a los criminales. Todo salió mal. Con una granada murieron 5 terroristas, un policía y los 9 atletas que quedaban con vida. Una cosa que hoy te narro con la extrañeza que merece, pero que en ese momento tomaron casi como una broma, como un momento de mal gusto. El presidente del Comité Olímpico, Avery Brundage, ofreció una misa al otro día en el estadio principal, gritando que los juegos debían continuar. Y en efecto, continuaron. Claramente esta mancha jamás se podrá borrar de la memoria deportiva. Por cierto que México quedó eliminado después de la vergonzosa goleada, pero tenían algunas aspiraciones de jugar por la medalla de bronce. No se pudo, pues Hungría venció 2 a 0 en el último encuentro. Todavía antes de que acabara 1972, México tuvo un último amistoso ante Costa Rica. Poco valor histórico habría tenido dicho compromiso de no haber sido por el triplete del narigón Borja. Hito único en su carrera como seleccionado nacional, poco a poco se acercaba su último dígito con el tri del que ya decíamos en el episodio anterior sería el máximo anotador hasta 1997. El nuevo año fue el de la debacle absoluta, compartiendo el combinado nacional el pésimo nivel de liga, y culminando en noviembre y diciembre con uno de los peores momentos de todos los tiempos. Se arrancaron con la visita de Argentina al estadio Azteca. Borja volvió a hacerse presente, pero el de Fernando Bustos fue de una calidad extraterrestre. Ojalá tuviéramos un video para observar cómo el de Cruz Azul corrió diagonal hacia el centro, y sacó un izquierdazo directo al ángulo. Otro golazo más para su cuenta personal. Fue hasta agosto que la selección mexicana jugó con su similar de Polonia en un par de ocasiones. La primera fue en Los Ángeles, con México perdiendo por un gol a cero. La segunda fue en Monterrey, y aunque el tri comenzó ganando, los polacos le dieron la vuelta, dejando como siempre muchas dudas y poquísimas certezas. El 20 de septiembre de 1973, poquititos días después del golpe de estado en Chile, narrado minutos atrás, La Roja fue al estadio Azteca como preparación para esa visita recíproca con la Unión Soviética, a jugarse en el mes de agosto. En 2004, un programa de televisión chileno logró rescatar la imagen de ese partido, por lo que podemos tener un vistazo de lo sucedido aquella tarde. Sánchez Galindo tuvo la primera intención a lo lejos, pero Olivares no tuvo problemas. Luego Calimán Guzmán despejó terrible y Rafa Puente fue exigido, respondiendo con reflejos. El que abrió la cuenta fue Héctor Pulido, que martilló correcto el centro del pierna fuerte. Luego Puente se quedó a medias en su salida, aunque no hubo gol. En la que sí se rifó fue la internada de Rogelio Farías, achicando a toda máquina y tapando a una mano. En el segundo tiempo, el cuadro local cambió de camiseta por una de un verde más pálido. Con dicha indumentaria tuvieron un par de oportunidades, detenidas primero por el guardameta y luego por el larguero ante el cabezazo de Brambil. El Guamapuente quería arrebatarle el puesto a Calderón y para muestra la tremenda tajada que efectuó a primer poste. Además de la segunda, cuando tapó casi en el punto penal, Chavarín debió colocar el segundo, pero su control fue espantoso y terminó metiendo la mano. México pudo ganar ese partido, solo que sus propios errores los hundieron y el gran Carlos Caselli recortó para sacar un punterazo, igualando el marcador a 15 del final. El que es considerado uno de los mejores futbolistas chilenos de toda la historia, se inventó una pinturita, picoteando la bola por encima de la cabeza del portero, o lazo para el recuerdo que hizo levantar a los aficionados presentes, que aplaudieron reconociendo la calidad del andino. Antes del pitido final llegó un autogol, pero Arturo Yamazaki dijo que en él, que antes había sido falta del delantero de verde. El último de los amistosos contra selecciones fue ante los Estados Unidos, a quienes agarraron de puerquito para regresar al camino de la victoria. 2 a 0 vencieron con anotaciones de victorino y gustos. Después de eso, jugaron 5 partidos amistosos contra clubes, acumulando un empate, 2 derrotas y 2 victorias. Con esos números en el bolsillo y las nubes negras sobre sus cabezas, los seleccionados mexicanos viajaron a Haití para enfrentar el premundial. La lista de convocados para el evento estuvo conformada por 22 futbolistas. Ignacio Calderón, Rafael Puente y Héctor Brambila como guardametas. En defensa llamaron a Genaro Bermúdez, Javier Calimán Guzmán, Guillermo Campeón Hernández, Javier Sánchez Galindo, Eduardo Ramos, Juan Manuel Álvarez y Arturo Elgonini y Vázquez Ayala. La media cancha fue asignada para Héctor Pulido, Antonio de la Torre Villalpando, Manuela Puente, Cesario Victorino y José Delgado. En línea de ataques se observó a Fernando Bustos, José Valdés, Enrique Borja, Ricardo Chavarín, Octavio Musiño, Leonardo Cuellar y Horacio López Salgado. Este nuevo campeonato de naciones de la CONCACAF entregaría por primera vez en la historia el pase a la Copa del Mundo, por lo que todos los países participantes jugarían a muerte por ganarlo. Por alguna extraña razón, las autoridades del fútbol mexicano le exigieron a la confederación que se impusieran pruebas antidoping, sospechando de lo que los caribeños pudieran tramar. Y sus temores se hicieron realidad, aunque poco después. Sin embargo, el más importante candidato era México, considerando el poderío de su liga, la experiencia acumulada y los cinco mundiales consecutivos que habían contado con su presencia. Aunque la historia, como siempre, tenía otros planes. No logramos localizarlo, pero varias fuentes indican que por esos días la prensa mexicana publicó un reportaje denigrante al pueblo y cultura haitianos, lo que habría generado mucho escozor en la isla. A pesar de todo, las imágenes publicadas tras su llegada denotaban cierta alegría y buena convivencia con la gente local. Además de una importante distensión de los jugadores en la concentración, misma holgura que tanto les iba a costar. Las malas noticias asomaron desde el principio. Hay dos versiones. La periodística narra una explosión de una botella de refresco y la de Nacho Calderón indica que lanzaron algo desde la calle a sus habitaciones, lo que hizo que el cristal volara a su mano y le causara un corte profundo. La estrella no podría proteger la portería. Su lugar fue tomado por Rafa Puente, que había demostrado tener con qué responder. Los que no supieron qué hacer fueron sus compañeros en el campo. El partido contra Guatemala fue dominado por el tricolor, pero el desorden de las líneas mostrado en los últimos tres años se reflejó en carne viva sobre la cancha. Ni Borja, ni Bustos, ni López Salgado, ni nadie pudieron abrir la llave del gol. El ingeniero de la torre fue captado en una serie de tres fotografías hermosas y trágicas que reflejan de forma precisa la desesperante realidad del fútbol mexicano setentero. Y el de todas las décadas, a decir verdad, 0x0 finalizó el primero de cinco juegos, por lo que la sumatoria de puntos quedaba absolutamente comprometida y le dejaba bien complicado el sendero a la selección. Al día siguiente, mientras Calderón se preocupaba por dar entrevistas explicando que si no le pagaban lo que quería se iba de las chivas, se anunciaron cinco jugadores lesionados, además de unas fuertes jaquecas que asediaban al portero Puente, por lo que sería Héctor Brambila el encargado del arco. Aunque Antonio Carvajal y Nacho Trelles auguraban un buen futuro para México, los aires de mala vibra comenzaron a circular en el campamento tricolor, en donde ya surgían rumores sobre magia negra. Frente a Honduras faltaron varios de los habituales titulares, entre ellos Borja, que presentaba un golpe en la pierna y no lo quisieron arriesgar. El resultado fue evidencia contundente de la que nos estaba por caer. Mejoraron en cuanto a la calma sobre el césped, pero tanta paciencia evitó que se inaugurara el tanteador. Fueron los catrachos los que dijeron basta. Al minuto 54 la saga nacional se hizo un embrollo y no tuvo la más remota idea de cómo contener a los hondureños, que se encimaron hasta que clavaron su gol. 1 a 0 lo ganaban, dejando en agonía al cuadro de De la Torre, que volvió a tener la mirada perdida en su banquillo a nivel de cancha. Para su buena suerte, López Salgado le dio un poquito de vida cuando ganó un centro bombeado de Guzmán, que nadie logró tocar. De cabeza empujó a la red y concretó así el 1 a 1, sumando un puntito y entregando algo de esperanzas para el resto del minitorneo. Felipe Ceter, mundialista en 1950, campeón con Atlas en 1951 y directivo de la federación en 1973, se quejó amargamente porque la FIFA había impuesto el criterio de diferencia de goles y no por partido de desempate, algo que les habían avisado con bastante anticipación. Y no se quejaron, sino hasta que la competición iba adelantada, y a México ya no le convenía. Un clásico. También el público haitiano se estaba poniendo cada vez más intenso, agobiando a los futbolistas nacionales que vieron atacado su camión cuando regresaban de observar el juego de la selección local. También incrementaron los rumores que hasta la fecha son los más recordados de este premundial. El vudú haitiano, religión practicada en la isla, incluye muchísimos rituales de toda índole. Imposibles de explicar en este video, pero el más representativo es ese en el que se puede hacer daño a una persona con figuras alimentadas por sus cabellos o uñas. En este canal no vamos a discutir sobre la veracidad de estas creencias, pero durante el premundial de 1973 los jugadores mexicanos empezaban a asumirlas como verdad al ver todas las desgracias que ocurrían a su alrededor. Aunque tal vez debieron ponerse a pensar en sus cualidades deportivas, que habían quedado pisoteadas en Europa, Sudamérica y en sus propias tierras, lugares donde no se practicaba el vudú. Lo que sí fue una realidad ocurrió el 4 de diciembre entre Trinidad y Tobago y Haití. Los trinitarios jugaron mucho mejor que los haitianos, rompiendo la portería hasta en tres ocasiones. Tristemente los árbitros de ese partido estaban comprados y anularon los tres. Esto no es una teoría, sino un hecho. Luego del compromiso que ganó Haití 2 a 1, todos los jueces del compromiso fueron suspendidos de por vida para competencias internacionales, lo que confirmó las sospechas. Como anticipándose que el número de goles podría ser un factor determinante, los mexicanos aprovecharon un gacho de las antillas holandesas, a las que atascaron un poderoso 8 goles a 0. De esa noche es valioso rescatar la participación de Octavio Musiño, que puso sobre la alfombra un póker de goles, cerrando sus cifras con la selección en 7 anotaciones. Una pausa para recordar al centavo Musiño, que después de ser una gran figura en la máquina ganando dos títulos de liga, fue traspasado a las chivas para la temporada 73-74. Ese año logró clavar un total de 15 dianas, siendo el de palomitas sobre la América el más recordado de todos. No obstante, la tragedia no conoce dulces momentos. El 3 de junio de 1974, apenas 17 días después de su cumpleaños número 24, Musiño Valdés perdió la vida. Tres fechas atrás visitó un conocido restaurante de Guadalajara y tuvo una discusión con Jaime Muldón Barreto, miembro de una familia adinerada en la ciudad. Se trenzaron a golpes y cuando parecía que todo había terminado, el centavo intentó hacer las paces, pero se quedó con la mano extendida y recibió 4 balazos, uno de ellos en la cabeza. Estuvo en coma esos pocos días, pero su cuerpo no se pudo recuperar y así se despidió de este mundo. El junior arquitecto escapó a España y volvió en 1980, quedando impune del crimen que le arrebató la vida a un genial delantero. Que descanse en paz. El resto de los goles contra la Santilla los marcaron Manolo Lapuente, Héctor Pulido y López Salgado en dos ocasiones. Parecía el final de la maldición vudú y el cruel Manuel Seide escribió, hasta entre ratones hay clases. Por su parte los haitianos seguían cumpliendo, acumulando tres triunfos consecutivos con el apoyo de su gente. México sumaba 4 puntos 2x6 de Haití, por lo que el campeonato se iba a definir en la última jornada entre ambas escuadras, si es que las dos ganaban sus respectivos penúltimos compromisos. Claramente, la victoria aplastante sobre el país que ahora se llama Curacao tenía que festejarse a tope. El 11 de diciembre se fueron de paseo a los mares del Caribe, turquesas, cálidos y refrescantes. Vigorizantes para los 22 hombres que se recuperaban ya de sus lesiones, y que disfrutaban del océano para limpiar sus espantadas conciencias, sufridas por las hechicerías de los brujos locales. Pero no era suficiente, claro. Curiosamente, el siguiente pretexto fue la comida. En Haití los alimentos eran escasos y estaban lejos de lo que acostumbraban a consumir nuestros futbolistas. La familia Partida, de miembros mexicanos, pero residentes en la isla, honraron a los convocados con una fiesta digna de boda nacional, con taquiza y unas buenas alzas, como de que no. Por esos tiempos, los jugadores, dirigentes y hasta árbitros como Arturo Yamazaki convivían a placer con los periodistas, que claramente granjeaban amistades y unos cuantos pesos para publicar exclusivas. Quizá por eso no se detalló en los periódicos del 14 de diciembre con qué terminó esa sabrosa pachanga, más allá de unas cuantas fotos bohemias que denotaban sano esparcimiento. Afortunadamente, el tiempo se encargó de revelar algunos secretos. Porque nos llevaron a una destiladora de ron donde fuimos lógicamente atendidos de maravilla, a todos nos regalaron botellas y a todos nos regalaron licores de diferentes sabores y entonces pues había abasto en casi todos los cuartos de los jugadores, el no menospreciar a los rivales, el que tienes que llegar preparado como corresponde si es que aspiras realmente algo. Sumado a la cruda monumental que debían estar masticando los deportistas en día de partido, hay que recordar el cable que llegó desde la India a la redacción del Excelsior. Venía a nombre del gurú supremo universal de la Gran Sociedad Mundial para Estudios Metafísicos Extrasensoriales y anunciaba que la selección mexicana sería masacrada por una turba negra en Puerto Príncipe, capital de Haití. Ya ustedes podrán sacar sus propias conclusiones luego del definitivo encuentro. Este llegó al otro día de la farra tricolor, que se dice terminó a las 4 de la mañana. Sin calderón ni puente, el portero menos experimentado continuaba al mando de la red, que sería acribillada. México solo tenía que vencer a Triad y Tobago, a los que se habían enfrentado en tres ocasiones con saldo de dos victorias y un empate a ceros, todos ellos en juegos de carácter oficial. No había mucho que temer, tal vez pensaron. Cinco minutos de video han sido rescatados por algún coleccionista, por lo que podemos disfrutar de una de las primeras narraciones de José Ramón Fernández de las que se tiene registro. Así que dejaré que uno de los mejores periodistas deportivos de casi todos los tiempos nos haga revivir los primeros dos goles. Este viene otra vez recuperando a Trinidad, el balón a Cummings tira, ¡Gol! ¡Gol de Trinidad! Está formada la carrera, todo México está atrás y prepara el equipo de Trinidad. El disparo, ¡Gol! ¡Gol de Trinidad! ¡Cummings otra vez! Golazo el segundo, como de que no. Y ya, solo 37 minutos bastaron para que los Soka Warriors acabaran con cualquier esperanza que se pudiera guardar en los corazones vestidos de verde con blanco. Pero si no les era suficiente, David y Archibald se encargaron de conquistar la faena al minuto 52 y 63. 4 por 0 señalaba el marcador final, por lo que automáticamente Haití clasificaba por primera vez a una Copa del Mundo. Solo Estados Unidos en Italia en 1934 y Cuba en 1938 habían sido dos diferentes representantes de la CONCACAF en Mundiales. Pero ahora serían los haitianos los que viajarían en nombre de nuestra zona geográfica. México era humillado por un equipo que, cabe mencionar, llegaba eliminado a este partido. Una desgracia de tamaños apoteósicos que marcó para siempre una generación de mercantilismo intolerable, de fraude a la afición, al deporte y al fútbol nacionales. Según las palabras de Fernando Marcos, un absoluto enamorado de este juego y al que le dolía en serio la estrepitosa caída del balompié mexicano. Los ratones verdes asumían como propio ese horrendo sobrenombre y le sacaban la furia a los aficionados, que enervados escribían cartas a los periódicos llamando inflados y miedosos a este grupo de futbolistas. Algo así como lo que estamos acostumbrados en pleno 2022. El último y absurdamente irrelevante juego frente a Haití fue nomás de puro trámite, acabando con victoria de 1 a 0 con gol de Borja, el penúltimo del atacante con selección nacional antes de su retiro como futbolista. Esta imagen es fantástica. El cuadro local festeja la Copa con Kakáf y la calificación al Mundial de Alemania. Corren seis de ellos con la camiseta de los jugadores mexicanos, que además de intercambiarles los trapos, también les dejaron la dignidad futbolística en su cancha. Al volver a México, los jugadores no quisieron hablar, a excepción del cuate Calderón, que solo atajó en el último partido. Sus palabras, lo mismo de siempre. Es responsabilidad de todos, la culpa no es de alguien en particular, ofrezco mi renuncia y bla bla bla. La realidad del país, la idiosincrasia de nuestros antepasados permeada a nuestros abuelos y de ellos a nosotros, aunado a todas las corruptelas e inconsistencias institucionales, por fin explotaron en una eliminación de la clasificatoria. Y como te he advertido desde el final del documental de 1970, la espiral hacia el infierno apenas comenzaba. Así que mejor hablemos de buen fútbol. El sorteo de grupos para el Mundial se llevó a cabo el 5 de junio de 1974 en Frankfurt. Por primera vez establecían algunos candados un poco más severos, como que los equipos sudamericanos no podían enfrentarse entre ellos en primera fase. También se decidió que los dos primeros sembrados serían Alemania Occidental y Brasil, como organizador y vigente campeón respectivamente. La mano elegida para tan importante tarea fue la del niño de 11 años, Detlec Lange, corista de Schönenberger Sanger Gnaven. Claramente la mayor y más incómoda sorpresa se dio en el primer sector, que indicaba un partido de leyenda entre las dos alemanes. Todo quedó armado así. En el grupo 1 se jugaron el pase entre hermanos separados por un muro, además de Chile y Australia. El número 2 fue para Brasil, Escocia, Yugoslavia y el Zaire. El tercer pelotón incluía Bulgaria, Uruguay, Suecia y los Países Bajos, que darían una de las mejores exhibiciones de todos los tiempos. Por último se juntaron Italia, Polonia, Haití y Argentina, que regresaba después de perderse en México 70 y buscaba igualar su mejor participación, cuando fueron subcampeones en 1930. Curiosamente un mexicano sí nos representó en la Copa de Alemania. Fue el árbitro Alfonso González Archundia, que dirigió como central en el Escocia y Yugoslavia. También fungió como abanderado en otros cuatro choques. Como ya era una costumbre inevitable, la FIFA lanzó su mascota mundialista, que en realidad eran dos. Tip y Tap se presentaban como dos hermanos, uno alto y rubio, y el otro moreno y un poco más chaparro, que simbolizaban la unidad entre las dos alemanias, separadas por intereses extranjeros. Su nombre proviene de una tradición de los niños alemanes, que se pisan los zapatos para ver quién elige primero a sus compañeros en las cascaritas. Tip tiene en su camiseta la inscripción WM, de Weltmeisterschaft, o Copa del Mundo en español. Tap es adornado por un número 74. La canción oficial se llama El Fútbol es Nuestra Vida, o Fussball ist unser Leben en alemán. Curiosamente fue cantada y grabada por los jugadores germanos que participaron en la Copa, y al día de hoy continúa como un himno futbolero de victoria en ese país. El balón fue una pequeña evolución del de 1970. Se llamaba también Aida Stelstar, pero se le añadió el Durlast. El único cambio importante fue que ahora sí contaba con inscripciones en letras negras, visibles en las fotografías de la época. Los 38 encuentros se disputaron en nueve ciudades, Berlín, Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt, Helsinki, Hamburgo, Hannover, Múnich y Stuttgart. Todas ellas de amplia tradición futbolística, y de las cuales solo Düsseldorf no repetiría en 2006. El que sí sufrió un cambio rotundo fue el formato de competición. Se llevaron a cabo dos rondas de grupos. De la primera avanzaron los dos líderes de cada sector, y se encontraron en otros dos grupos de cuatro. Los ganadores de esa segunda fase se enfrentaron en la final, y los segundos puestos en el partido por el tercer lugar. Esto recuerda de inmediato las cosas raras que se inventaron nuestros directivos en la Liga Mexicana. La FIFA todavía experimentó en el 78 y en el 82, pero afortunadamente el método murió para siempre, y regresaron las llaves de eliminación directa. ¿Alguna vez te has preguntado qué hacemos con todo el material que acumulamos para los documentales que realizamos en este canal? Pues nosotros también. Es por eso que iniciamos otro proyecto llamado Joyitas del Fútbol Mexicano, en donde realizaremos recopilaciones de goles, jugadas y atajadas, además de highlights de partidos históricos, incluyendo la narración original, por supuesto. Te dejo el link en la descripción de este video y te invito a suscribirte para que conozcas lo más oculto del fútbol mexicano. La décima Copa del Mundo arrancó el 14 de junio sobre tierras berlinesas. Los anfitriones hicieron valer su poderío sobre los chilenos con un tremendo zapatazo de Paul Breitner. Ese día por fin se estrenó la tarjeta roja en el máximo campeonato. Fue Carlos Caselli, autor del golazo contra México un año atrás, luego de que tomara venganza inmediata de otro patadón de Berti Vogts, que también debió irse expulsado. Ponemos especial atención en el duelo entre la Alemania Democrática y la Roja, que pudo decantarse a favor de los sudamericanos, pero los travesaños impidieron la victoria. Los orientales se adelantaron con gol de Martin Hoffman y Chile solo pudo rescatar el empate gracias a una buenísima asistencia de Carlos Reynoso. La selección andina contaba con cuatro representantes de nuestro fútbol, Alberto Quintano de Cruz Azul, Juan Rodríguez del Atlético Español, Osvaldo el Pata Bendita Castro y el ya mencionado Reynoso, ambos de la América. Otro de los interesantes duelos se dio sobre la cancha negada del Estadio Olímpico entre Australia y Chile. Ese día no hubo muchas acciones por destacar, más allá del cabezazo pleno que falló el maestro dentro del área chica. La nota del día fue la invasión de algunos exiliados chilenos, que se manifestaron en contra de la dictadura de Pinochet. Aunque claro, no hubo encuentro más importante que el de las dos Alemanias. No olvidar que la democrática se estrenaba en mundiales y la federal ya había sido campeona en 1954. Ambas se encontraban calificadas a la siguiente ronda y solo se peleaban el liderato de grupo. Otra vez entraron al campo un par de manifestantes, aunque ellos con la bandera de Alemania Oriental en llamas. El cotejo fue bastante aburrido hasta los últimos minutos. Jürgen Spahr-Wasser fue el autor de un histórico gol que entró por el ángulo de la portería e inspiró unas palabras eternas del futbolista. Si en mi lápida pusieran a Hamburgo 1974, todos sabrían quién yace debajo. El grupo número dos también tuvo sus cositas. Brasil, que fue la sombra del trabuco de cuatro años atrás, no pudo pasar del empate a ceros con Yugoslavia y Escocia, en la excepción más grande del campeonato. Zaire fue una absoluta y pronosticada vergüenza, comiéndose 14 goles en sus tres partidos, incluyendo 9-0, regalo de los yugoslavos. En el último juego entre brasileños y africanos, la tricampeona del mundo ya lo ganaba 3-0, cuando llegó una de las imágenes más bizarras de todos los tiempos. Después de una falta cerca del área, Rivelino se dispone a cobrar, pero de la barrera salió corriendo como loco el número dos, Silunga Mwepo, que pateó la pelota sin algún tipo de sentido. Por lo menos no para los ojos del mundo, representados por el narrador británico John Motson, que lleno de eurocentrismo dijo al aire, ha sido un momento de ignorancia africana. Sin embargo, años después, el defensor Mwepo contó su historia, y es que el presidente de facto de Zaire, Mobutus Seseko, les había prometido mar y cielo por sus campeonatos africanos. Pero una vez que comenzaron las derrotas en la Copa del Mundo, envió una comitiva que les amenazó de muerte si perdían por más de tres goles en su último partido. Fue por ello que defendieron su vida sobre el campo de juego. Y la jugada de Mwepo no fue más que un grito desesperado de angustia. ¿Creen que me habría hecho pasar por un perfecto idiota de forma deliberada? Estábamos jugando por nuestras vidas, declaró al pasar de las décadas. Finalmente avanzaron Yugoslavia y Brasil a la siguiente fase. El sector 3 trajo consigo una revolución futbolística. El Ajax, dirigido por el legendario Rhinus Michels, había dominado la Copa de Europa desde 1970, alcanzando un tricampeonato de la mano de otro fenómeno, Johan Cruyff. La base de futbolistas que inventaron el fútbol total, los Países Bajos estaban llamados a romper todas las quinielas y llevarse el título mundial en suelo alemán. Primero se deshicieron de unos violentos uruguayos que no encontraron nunca la forma de esquivar las acometidas neerlandesas. El partido terminó 2-0 con doblete de Johannes Repp, aunque bien pudo acabar un 25-0, pues las llegadas anaranjadas caían como cascada. Solo el travesaño y el pésimo arbitraje pudieron detener un juego de pelota nunca antes visto en Copas del Mundo. Se pensaba que el cotejo ante Suecia sería más de lo mismo, pero los nórdicos demostraron un alto nivel defensivo y los tulipanes hicieron figura al guardameta Ronnie Hellstrom, que atajó al por mayor bajo la intensa lluvia de Dortmund. Cruyff y compañía encontraron su esquita contra Bulgaria. El arguerucho capitán comandó como jefe todos los ataques de su batallón, que lo terminó ganando 4 goles a 1, incluyendo un par de Johannes Neskens, más que suficientes para avanzar al lado de los suecos, quienes se confirmaron con una bonita goleada de 3-0 sobre Uruguay. Añejo bicampeón cada vez más oxidado. Haití marcó su participación con la mancha que los directivos mexicanos se temían en el premundial, el Dopag. Antes de eso habían sido héroes internacionales, pues mantuvieron a raya Italia durante toda la primera mitad, y luego sorprendieron a la galaxia entera, cuando al 46 rompieron el catenacho en dos, clavando un gol en el pie de Manuel Zanon, que dejó pagando al legendario Dinozoff. Ya después la lógica se impuso a favor de los italianos, que remontaron con tantos de Rivera, Benete y Anastasi. Acabando el partido, el Jean Joseph del club Violet AC fue acompañado por el control antidopaje y dio positivo por efedrina, broncodilatador que aumenta la capacidad respiratoria. El centrocampista explicó que se estaba medicando por un cuadro crónico de asma, pero la FIFA no le creyó y lo expulsó del torneo sin mediar palabra. Al volver a su país, el infame dictador conocido como Papa Doug Tubalea, condenó al jugador a dos años de confinamiento, realizando trabajos forzados, además de ser torturado por un grupo paramilitar a las órdenes del jefe de estado autoimpuesto. Una vida difícil para Jean Joseph, que a pesar de todo volvió a vestir la camiseta de su selección nacional. Por cierto, que Haití perdió siete goles a cero a manos de la Polonia de Szegor Slato, y cuatro por uno frente a Argentina. Esos dos países supieron eliminar a Italia, que solo alcanzó a empatar con los argentinos, y también perdió contra los polacos, que demostraron estar listos para el escenario grande, a base de goles y buen fútbol. Entonces quedaron armados los dos grupos de la segunda ronda. Argentina, Brasil y Países Bajos serían los rivales de la Alemania Democrática, que tragó saliva, pensando en si había valido la pena adueñarse del primer lugar de su pelotón. Alemania Federal tuvo un camino relativamente más relajado, compartiendo con Suecia, Yugoslavia y Polonia. Que tenía una deuda histórica pendiente con los teutones. La primera jornada del Grupo A dejó en su camino la generosa goleada de los neerlandeses sobre Argentina, que cayó rendida ante el fútbol total. Cuatro goles a cero ganaron los naranjas, empapados por el cielo de Helsinki. Gol, la, sus. Cada uno de ellos, en honor a la verdad. La canariña apenas sí pudo vencer a Alemania con el tanto de Rivelino. Los Países Bajos no cedían ni un poco en su poderío, derrotando ahora 2 a 0 a los casi locales, eliminándolos de una vez. En el primer clásico sudamericano que se vivió en Mundiales, Brasil vestido de azul batió primero a sus eternos rivales, con un zapatazo de izquierda de su nuevo número 10. De inmediato los chees empataron gracias al tiro libre de Miguel Ángel Berendizi, que entró por encima de la barrera de siete hombres. No les alcanzó, ya que a pesar de que los amazónicos fallaron mucho frente al marco, en el segundo tiempo confirmaron su calidad de campeones del mundo, convirtiendo con la testa de Jairzinho y echando así a los argentinos. El partido que definiría a uno de los dos finalistas se llevó a cabo el 3 de julio en el empastado del Westfalen Stadium de Dortmund. Los brasileños volvieron a portar su uniforme azul, pero ni con el de la buena suerte Jairzinho la pudo meter. En el complemento, el genio peleado con Adidas le puso un pase complicadísimo a Neskens, que resolvió como pocos en este mundo. Finalmente, Johan Cruyff voló con la categoría de un capitán a dos rayas, y de interna derecha aniquiló a Emerson Leão. Así quedaba descartada Brasil, y los Países Bajos llegaban a la primera final de su historial. En el grupo B, Suecia y Yugoslavia simplemente no fueron rivales de Polonia y Alemania Federal. Jair Müller, máximo romperredes en 1970, apenas se pudo estrenar en la victoria sobre los yugoslavos. Por su parte, el casi calvolato anotó su quinto y sexto gol ante los dos equipos débiles, acercando a los suyos al primer puesto. Los organizadores de la fiesta también despacharon a Suecia cuatro goles a dos, reconfirmándose como serios candidatos al levantar el nuevecito trofeo. El último partido del grupo fue entre Polonia y Alemania Federal, cargado de un peso muy importante por el triste recuerdo del holocausto ocurrido pocos años atrás. Si querían llegar a la final por el título, los polacos tenían que ganar sí o sí, mientras que a los germanos les bastaba el empate, gracias a su diferencia de goles. La cancha era un absoluto potrero debido al inclemente temporal, y la pelota no podía ni rodar a gusto. Lo más cercano para dato fue un zapatazo de libre directo que expulsó Seth Mayer. En el segundo tiempo, Wolfgang Hoberath hizo una faena dentro del área y fue derribado, pero el inmenso de Tomaszewski volvió a ser de las suyas bajo los tres palos. Lamentablemente, el cuento de la Cenicienta de 1974 llegó a su final por culpa del Torpedo Müller, que reventó las redes polacas, y luego Mayer, que cerca del pitido se lanzó para una de las atajadas más impresionantes de todos los 10 mundiales que se habían jugado hasta entonces, a solo unos cuantos centímetros de distancia. Con la derrota, Polonia tenía que jugarse el honor frente a Brasil, y en el partido por el tercer lugar, pocas emociones dejaron ambos conjuntos, y la definición estuvo a cargo del magnífico Yegor Slato, que corrió y amagó para conseguir la medalla de bronce en la mejor participación de Polonia hasta el día de hoy. Con 7 dianas en 7 partidos, se convirtió en el nuevo campeón de goleón mundialista. No olvidar que el polaco viajó hacia México en la temporada 1982-83 para jugar con el Atlante, su último equipo como futbolista profesional. Ese año hizo 15 goles, nada mal. Ajax contra Bayern Múnich, Johan Cruyff contra Franz Beckenbauer, Países Bajos contra Alemania, rezaban los titulares del 7 de julio de 1974. Bajo el nublado cielo del Estadio Olímpico de Múnich, se veían de frente dos generaciones de jugadores todopoderosos, que buscarían la gloria mundial ante la mirada de 75.200 expectantes aficionados, al deporte más hermoso de todos. Pocos se atrevían a encontrar un favorito, pues ambas selecciones eran consideradas potencias setenteras, y su nivel de juego había sido demoledor durante toda la competición. Bajo la imparcialidad del inglés John Taylor en el centro, y el mexicano González Archundia en la banda, los dirigidos por Rinos Mitchell y Helmut Schoen, se expusieron a concluir el campeonato del mundo. No corrieron ni dos minutos cuando el habilidoso número 14 lo derribaron entrando al área, y el de negro pitó el penal. El que se encargó de cobrarlo fue Neskins, engañando con potencia a Mayer. A partir de ese momento, Alemania se encargó de contener el juego neerlandés, intentando acercarse con el impulso de la gente. Fue al 24 cuando llegó un penal algo discutible, pero que Paul Breitner no se puso a reflexionar, y con la diestra clavó el Telstar. Con el medio campo alemán bien trabajado y cubierto, la naranja mecánica no podía ejecutar su fútbol total, siendo su portero Jan Jungler la figura en el fondo, además de que el árbitro estaba dejando jugar a pesar de los golpes. Beckenbauer quiso hacer una a la altura de su genialidad, solo que el de amarillo se la negó. Luego Cruyff se quedó con las ganas de que se la devolvieran, y el torpedo ya no perdonó, casi en la línea del área chica. El pitido intermedio dejó una imagen para el recuerdo, con el táctico Cruyff quejándose en la media cancha con el lazareno, que no tardó en sacarle la amonestación. Al volver del descanso, Reiner Bonhoeff debió finiquitar el mundial, pero su gesto explicó hacia dónde se fue el cabezazo. Seth Mayer salió muy mal a cortar, y Reiner tuvo que ir rescatar sobre la raya, mientras que Willem van Hennigan se lanzó como pudo, pero no le dio fuerza. El que sí se puso durísimo fue el abdomen de Mayer, que cubrió extraordinario su primer poste, y expulsó el cañonazo que lanzó en Eskens. A 15 del final, Johnny Repp se perdió la que parecía igualarlo todo, y luego el mismo pelilargo cruzó de más, enojándose con los que no cerraron la pinza. Todavía el desastroso árbitro le perdonó un penalti clarísimo a los Países Bajos, pero nada de la magia de sus 11 tulipanes fue suficiente para derrotar a la máquina de fútbol alemana, que esperó 20 años para convertirse en la nueva bicampeona del orbe. Así culminó el primer mundial de la era moderna al que no asistió el animador por excelencia, México. El tricolor tuvo que esperar otros largos cuatro años para regresar al lugar que siempre le perteneció, arrollándose el camino con Cacafiano, pero enterrando la dignidad en las canchas argentinas. Esa, ya lo sabes, es una historia para otro episodio de leyendas, de fútbol mexicano. ¿Piensas que la idiosincrasia mexicana es un factor fundamental para el pasmoso crecimiento de nuestro fútbol? ¿Por qué crees que nuestros directivos históricamente están en la búsqueda del poder y el dinero, pero no de las glorias deportivas? Si Johan Cruyff hubiera ganado la Copa del Mundo, ¿estaría al nivel de Pelé y Maradona? Déjamelo saber en tus comentarios. Si te gustó el video, recuerda dejarnos tu pulgar arriba y compartirlo con todos tus amigos, amantes de la historia del fútbol. Si tú eres de los que acostumbran a ver nuestro contenido pero no se han suscrito, te invito a hacerlo, pues así nos ayudas enormidades para seguir creando más y más videos de las leyendas del fútbol mexicano.